Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer panadero 8 de fin. Los ingredientes van a ser harina, aceite, azúcar, sal, huevos, leche, levadura seca, mantequilla, vainilla y royal. El primer paso vamos a echar el azúcar, la levadura y la leche. Vamos a echar huevos, la sal, dos cucharadas de royal y una de vainilla. Aquí tienes una consistencia más o menos como esta, vamos a agregar la mantequilla. ¡Gracias! Después de esto vamos a dejar reposar la masa un poco para que se hinche. ¡Gracias! 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 Para el siguiente paso pide la ayuda de un adulto. Van a poner a hervir aceite. Ya que el aceite esté hirviendo, van a ir agregando una por una las donas. Después de unos dos minutos, la van a voltear. Ya que esté cocida completamente, la sacas y la espolvoreas en azúcar. Y tarán, ya estamos listos para hacer panaderos. ¡Se antojan! ¡Gracias! 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 Un momento de aquí, voy por agua. Panadería, hicieron fiesta a los panes, cada quien con su pareja, le entraron bonito al baile. Estaban todos bailando. ¡Ah, caray! Me faltan dunas, ¿dónde estarán? ¿Quién me las robaría? ¡Ah! ¡Ya se me juntaron los clientes! Espéreme, 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 ya van, todos van a tener dunas, todos. Y estas dunas, para mí, guiame. Si te gustan el video, no olviden darle like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Pónganme en los comentarios de todos, broma, me gustaría que hicieran. Recuerden que yo estoy como mago de su apalo en TikTok y Facebook. ¡Adiós!